¿Cómo es como el plano? Un diagrama a generar sin hacer el cuadro de cargas de potencia que debería tener cada transformador por el nivel de potencia para las casas o apartamentos, industria, fábricas, ¿qué va a manejar? Pues este va a ser como un ejemplo sencillo para una aproximación de que vean cómo se transforma, se maneja un transformador grande, va a alimentar a una zona residencial, no una zona de fábricas. En esta zona residencial, por cada cara de la cuadra, cada cara se manejan literalmente ocho casas residenciales, ya las he contado. Cada cara me va a manejar ocho unidades residenciales, a entender bien, entonces mírenlas, acá tiene una unidad residencial, dos unidades residenciales, tres unidades residenciales, cuatro unidades residenciales, cinco unidades residenciales, seis unidades residenciales, siete unidades residenciales y ocho unidades residenciales por cada cara de la cuadra, son cuatro caras, eso me quiere decir que alimenta este transformador a ocho más ocho, dieciséis, más dieciséis, veinticuatro, más ocho, treinta y dos unidades residenciales, va a alimentar este transformador que estoy mostrando en este momento. Este transformador, pues es algo viejito, yo creo que debe estar siendo refrigerado por un sistema de refrigeración de aceites, aceites en polvo, o sea, aceites físicos en polvo, que lo van a refrigerar. Este transformador tiene tres fases, alimenta todas estas unidades residenciales, las podría alimentar con tres fases, si cada casa quisiera, porque ahí en las que estoy mostrando está mi casa, que está siendo alimentada por tres fases, sistema trifásico, por eso puedo afirmar que es un transformador que viene con tres fases. No todas las unidades residenciales son alimentadas con transformadores de tres fases, hay unos monofásicos, bifásicos o trifásicos, ya sea es para industrias, puede entretener hasta más de tres fases. Entonces, para seguir pues con el orden de ideas, los transformadores se dan sus unidades de medidas en kilovoltiamperios, quiere decir que van a entregar una cierta unidad de voltaje y una cierta unidad de amperios, por hora, normalmente se entregan por hora, entonces se va a decir que van a entregar tantos voltajes de amperios, kilovoltiamperios, en una unidad de tiempo, puede ser hora o puede ser segundo, cuando normalmente se trabajan en hora, este alimenta toda esta cuadrita que les estoy trabajando, este transformador en sí. Ahora, dentro de las prácticas que estamos trabajando, vamos a ver en nuestro siguiente video, el transformador que está...